Más de 70 adultos mayores en situación de abandono o de escasos recursos fueron beneficiados este Día del Padre con comida gracias al comedor Mamá Margarita, ubicado cerca de la iglesia Don Rúa, en esta capital. Entre ellos, Don José Jacinto, quien dice que no ha celebrado el Día del Padre desde hace 15 años, debido a que sus hijos se encuentran lejos. Día del Padre desde hace 15 años, no los celebra. No. ¿Por qué? Porque mis hijos están lejos. Están lejos. Y mi señora está lejos también. Pero hoy ha venido a traer comida aquí al comedor. Sí, he venido a traer comida. ¿Y lo vas a celebrar con los amigos? Ah, lo voy a celebrar con los amigos. Asimismo, Luis Avilés, quien desde hace tres meses asiste al comedor Mamá Margarita, comentó que celebrará el Día del Padre en ese lugar, en compañía de otros ancianos, en situación de pobreza. Desde aproximadamente tres meses, sí, de estar viniendo a Mamá Margarita. ¿Por qué? Cuénteme. Por lo menos que aquí hacen una obra buena los sacerdotes, de darle dos tiempos de comida a la gente. Y a mí, en que no puede hacer una obra que no tenga los medios necesarios, pero me gusta apreciar las obras buenas. Por eso yo vengo aquí dos tiempos. ¿Aprovecha a comer el desayuno y almuerzo? Sí, nada más, nada más. Y cuando Dios me provee, pues compro por aparte. ¿O sea que la celebración del Día del Padre la va a pasar aquí, en este comedor? Sí, aquí la voy a pasar. Este establecimiento tiene más de 15 años de ayudar a los más necesitados y forma parte de la obra de la Congregación Seleciana en el país. 71 personas asistieron ahora en la mañana para el desayuno. ¿Son hombres y mujeres? Hombres y mujeres, mayormente hombres. ¿Desde dónde vienen ellos? Y de los albergues que están aquí, no me llaman los dormitorios públicos y algunos que tienen sus casas. Fíjese de que la mayoría son permanentes de años, pues, verdad, y son fieles aquí, pues, este, que están ellos todos los días pendientes, siempre recibiendo. ¿De hace cuántos años está el comienzo? Uf, venimos ya trabajando quizás más de 15 años, ya tenemos bastante ya. Esta buena obra es gracias a las donaciones que ofrecen muchos salvadoreños que residen en el país y en el exterior, pero hacen la invitación a que más personas se unan y puedan aportar a esta causa. Alex Jiménez, Meganoticias 19.